Este domingo a las 16, en una salud con bienestar, peligro, automedicación. Los expertos y una guía completa para que el remedio no sea peor que la enfermedad. Además, el cerebro abdominal. Descifraron cómo se comunica el aparato digestivo con el sistema nervioso. Este descubrimiento puede ser la clave en la lucha contra la obesidad y pilates. El Dr. DeBag nos cuenta los secretos de una disciplina que combina fuerza y elasticidad. Con bienestar con Guillermo Lobo. Domingo, 16 horas por TN.